Vamos a reir, vamos a gozar, con este programa, el mismo golpe, vamos a reir, vamos a gozar. Subieron la luz. Señores, vamos, vamos a reir, vamos a gozar, vamos a pasarla bien, vamos a refrescar la tarde, temperaturas fuertes de verdad, pero nosotros venimos como una especie de agua termal en las radios criollas. Un pala subió, temperatura que se siente a 38, dice un tipo, saludos al diablo. Un calor, un calor, Dios mío, pero nada, la idea es que la pasemos bien, en el día de hoy vamos a reir, vamos a gozar, con el mismo golpe, vamos a disfrutarla, Dios mío, ya lo saben hoy. Hay algarabía por los predios. ¿De dónde? De las fincas de béisbol. Hay un dinero. Julio 2. Julio 2, hay un dinero. El chamaquito a Pauzón. Ajá. Le hicieron análisis, Jochi. El niño, él, dio un momento que él llevó una cama para el laboratorio. El de Oakland, el de Oakland. Aparte de los análisis, los papeles de ese niño lo revisaron. Ajá. Jochi, los papeles de ese muchacho lo revisaron. Ajá. Yo ni sabía que estaba firmando. Que tengo que saludar a mis amigos Iván Novoa. ¿Le firmaron uno? ¿El qué? El de los Yankees de él. ¿El de los Yankees? Uno cuarto. Sí. Pero oye, pero me cuentan, me dieron un dato de que, por ejemplo, en los colmados de los barrios, esos muchachos, pidieron cerveza, además. No había carne en el mercado. No hay carne, para los Sancocho, para los Sancocho. De Sancocho. De Sancocho. Oye, 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 oye mucho, 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 mucho carro sacándolo de dealer. Muchos primos, muchos primos que no. Muchos otros constructores haciendo presupuesto. Sí. De cuanta planta. Mira, me dicen que los doyos firmaron al lanzador derecho, Eduardo Domínguez. Español. Español. Pero papá no sabía. ¿Pero él vivía aquí? ¿O fue en España eso? No fue aquí. En España hay academias. Entonces, cuando están a un buen nivel, los mandan para acá. ¿Le dieron 325 mil dólares? Sí, que en euros son 280 mil, 290 mil euros. Sí, exactamente, ya lo saben. Y el papá dijo, hostia, ¿y tú lanzabas? Ah. Mira, hoy amaneció gente mudándose de los barrios. Sí. Oh, pero que un dinero. Temprano. Muchos, Sancocho, regocijo en los barrios. Bueno, hay colmado incluso, hay colmado que compraron cerveza extra. Sí, porque en los barrios, hostia, se sabe en quién tapafilma. Digo, fulano tapafilma. Se sabe. Vamos a reír. Cuando te dicen, se lo mandamos a un programa. Ajá. ¿No es divertido, no? No. No, no hay que creer que ha sido extraordinario. Un programa es un tipo que lo coge para él. Ese es su otro hijo. No, que hoy día eso ha cambiado bastante. No, 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 no. Ahora, la pregunta. No sé, no hay que preguntarle. Esa pregunta, como ignorante que soy, ¿por qué hoy 2 de julio? Por la edad. ¿Cómo por la edad? Porque para niños que tengan 16 años cumplidos hoy. Sí. Les gustan el chamaqui cumplidos. Está bien, pero la pregunta, ¿por qué el 2 de julio? Porque arranca la zafra. Tú puedes firmar de aquí hasta el año que viene. Y que arranca la liga de verano también. O sea, es todo en conjunto. Es como el año fiscal. Ahora, en este momento, el equipo tiene un dinero para dar. Ok. Que arranque el 2 de julio. Ok. Tú puedes firmar hasta junio, el año que viene. Por el día de hoy. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué día? Hasta junio, el año que viene. Tú no hay fecha límite. Pero, fíjate que lo que está firmando ahora son chamaquitos de ESA. Los prospectos, los prospectos que ya se... Los prospectos, prospectos. El que no firman ahora, firman ahora como lo exclusivo, lo bueno. Como la pieza buena, los mangos buenos, los limones buenos. Los caballos, miren los bonos. El pausón, 5 millones. Tenemos al de los yanquis, a Jason Domínguez, 5 millones. Tenemos a Emanuel Rodríguez con 2.7. Tenemos a Braille Minier con 1.8. Tenemos a Alexander Ramírez con 2 millones de los Mets. Tenemos a Ismael Mena. Pero espérate. Primo tuyo. Pero tiene que ser primo mío, los Mena somos uno. Le dieron 2 millones a ese. Mira, y el que sacó a la dirección, Luis Mena, que con un kilo que cogieron... No, ese no, ese no. Ah, ese no es el primo tuyo. Ese político. ¿Cuál es que tú dices, Mena? Sí, se llama... Lo firmó los padres de San Diego. Ismael Mena, Centerfield, acordó por 2 millones de dólares. Y tenemos también a Franiel Baez, que los Diamond Bikes de Arizona le dieron un millón de dólares. Te digo que anteriormente, como dice Correa, antes, por ejemplo, en el caso mío, yo estuve en programas deportivos. Pero deportivos, pero ahora es diferente. No hubo polvo, o sea, nadie... No, profesor. No hubo un... Sí, el chamanito tenía un futuro. Perdón, para aclararle a Joche el Punte. Lo busqué, como dicen las reglas. También mandaron una... Un jugador internacional es elegible para firmar con un equipo de grandes ligas entre el julio 2 y el 15 de junio del año siguiente. Ajá. Si tiene 17 años o cumplirá 17 años cuando haya terminado la primera temporada de su contrato. Es por cuestiones de nacimiento. A veces por un día, antes o después que tú hayas nacido, sale de un año de julio 2. Sí. Déjame explicarte, Joche, el tema del negocio. Déjame explicarte, Joche. Aquí están los mejores bonos, me mandaron aquí. Ya eso fue lo que yo te dije. Ah, bueno. Es el listado. Déjame explicarte, Joche, la diferencia entre los programas de antes y lo que está pasando hoy día, por el tema de que el negocio ha crecido bastante antes. Vuelvo y te digo. En los programas que nosotros estábamos, yo tuve un programa. Ajá. Y me fajaba, íbamos a practicar el día entero. Sí, señora, Juan. A él le queda la sonrilla de... La sonrilla de... Señores, tú es él. Él vio a jugadores que llegaron a Grandes Ligas que estaban con él. Claro, que jugaban. Por eso es que era lo mismo, que nos decían lo mismo a los dos. ¿A quién, por ejemplo? Por ejemplo, Bonifacio. Ajá. Por ejemplo, Juan de Villanueva. Ajá. Por ejemplo, en el caso de... En el caso así, bueno, que llegó a Grandes Ligas, Grandes Ligas esos dos, así, muy cerca. Yo vi un chamaquito que jugó contigo, que llegó a AAA, que era rapidísimo, era mucho emergente, barroba base, buen fil, pero le faltaba brazo y un chín de bateo. Y él, cuando te vio, me dijo, por ejemplo, no sé qué le digo a Álvaro, porque él estaba más adelantado que yo. Sí, no, que era así el brazo que se me cayó. Yo te estoy diciendo, profesor, que cuando le daban para el refil a ver que mandarle un tase. Sí, sí, sí. Porque no la llegaba. ¿Se cayó el brazo? El hombre me lesioné full. Entonces. Y bajar segunda, cambiar para segunda ya. No, 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 es un tema. Es que la lesión ya era muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Jochi, los... Estas personas así tienen complejos. O sea, tienen, Watson, para que tú entiendas, tiene, por ejemplo, una especie de complejo, porque ahí ellos tienen una casa donde dejan el pelotero. Sí, sí, yo lo que conozco de eso. Y ahí se le da un porcentaje grande a ellos porque ellos se encargan de la alimentación, del tema de la preparación física, del tema de los estudios. O sea, estos muchachos, que tú los ves con bonos así de 5 y 6 millones de dólares, y 4 millones, esos muchachos tienen que darle a esos entrenadores de a 2 millones de dólares fácilmente. Sí, este está entre un 25 y un 35% en algunos casos. Sí, y hasta un 50 le quitan a veces. Sí. Dependiendo. Sí, porque hay padres que dicen, el tipo le dice, ¿quiere 2 millones? O te lo van a tener de todo, ahí hay 200 mil dólares, pero cuando firme tienes que dar la mitad. El papá no sabe por cuánto lo van a firmar. Porque ya tienes 100 mil o 100 mil dólares en los bolsillos, para hacer la casa, para hacer la huelga. Son pocos los casos. Aquí hubo un caso de un, que el papá era médico militar, creo, que lo firmaron por unos cuartos, y que él siguió viviendo en su apartamento con su papá y su mamá. ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién fue ese caso? Nomal Mazara. Nomal Mazara. Nomal Mazara, el papá era general. Y a Nomal Mazara le dieron 5 millones de dólares también, que era de Iván. Y el papá, cuando a los 13 años le dije, le dije al papá, ¿cuánto tengo en la cuenta de banco? 5 millones más los intereses. ¿Tú quieres ir para la calle? Mira ahí, 3 mil pesos. Date una vuelta y nos vemos la día de la noche aquí. Subida reta por ahí como si nada. Nomal Mazara, está con Tyson en grandes líneas. Bueno, ahí está. Bueno. El asunto es que hay fiesta hoy entre los peloteros jóvenes. El primo, mira, hay sacocho, hay cerveza, hay muchos carros nuevos en la calle. Nuestras felicitaciones para los jóvenes deportistas del país. Que me llamen. Lo hay. ¡Mismo golpe! ¡Mismo golpe! Vamos a reír, vamos a gozar, este momentito vamos a disfrutar. Vamos a reír, vamos a gozar, este momentito vamos a disfrutar. Como la vida está dura, hay que tener buenas ganas. Olvídete de problemas y ríe de buenas ganas. Como la vida está dura, hay que tener buenas ganas. Olvídete de problemas y ríe de buenas ganas. Vamos a reír, 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 vamos a gozar, este momentito vamos a disfrutar. Como este mundo está lleno, vamos a disfrutar. Como este mundo está lleno de tantas preocupaciones, vamos a reír, vamos a reír, vamos a gozar, este momento vamos a disfrutar. El profesor Rafael está por aquí tempranito, Rafael, cuénteme, que me traen el día de hoy, que es curiosidad histórica, sociológica, nos traen el programa, hermano mío. Bien, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Rafael. Y a quienes, bueno, nos sintonizan en esta hora, también a la tanta gente que nos sigue ya en arroba aprendo con Rafael. Ay, sí. Hoy yo he querido traer un tema que hace un par de semanas nosotros tratamos aquí el tema de la fobia que tenían grandes líderes. Sí, fobia, fobia, fobia. Y entonces fue un tema que a la gente le gustó. Y entonces hoy quise traer el tema de las supersticiones que tenían grandes líderes. Ok, supersticiones. Porque quizás es bueno decir, primero, yo creo que siendo conservador, posiblemente el 80% de la población dominicana crea en supersticiones. En supersticiones. Posiblemente. ¿Algo tú debes tener algo de superstición? Siendo conservador. Siendo conservador. Es cierto. Por ejemplo, ¿qué tú tienes? Yo no tengo supersticiones ninguna. Ajá, ¿tú no quieres? Toco madera, mira que yo no tengo ninguna. Anda, pa' que a la tienda. ¿Toco madera es una? Por ejemplo, yo no paso. Toco madera es una. Por ejemplo, dime, dime. Yo no paso por debajo de una escalera ni muerta. O sea, ¿eso es superstición? Sí. Yo antes, yo antes no me devolvía. Yo no me devuelvo. No, yo antes no me devolvía. Ya yo quité. Ya yo dije cuando yo me devolvía. Oye, lo que pasa es como... Sí, porque antes de que devolvese. Es como tú lo veas. Oye, como yo lo veía antes. A menos que sea este. Sí, a menos que sea el celular. Ah, no te devuelve. ¿Tú tienes supersticiones? Si usted supiera que no. Yo he escuchado mucho en mi casa, se cree, en la del gato negro. Yo no creo en eso. Ah. Que te compre un gato negro. Que te compre. Sí. Pero ¿y por qué? ¿Qué hace el gato negro? No es todo lo contrario. No es todo lo contrario. No. Lo malo es tú cruzarte un gato negro. Exactamente. Exactamente. Porque tú te nero no es malo. Oh. Y por ejemplo, el caso de las mariposas también, las mariposas esas negras. Las mariposas negras eso da fiebre. Diga que eso da fiebre. Eso da fiebre. No, no, exacto. Que no como que la fiebre. Diga que tiene los números de la lotería. Eso no se va a ir a la lotería. Ministra, espérate. Eso da fiebre. Oh, espérate, espérate. Eso da fiebre. La gente hay que dejarlo, oye. La está sintiendo. La está sintiendo. Ven, 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 negro, ven, ven. La tiene. Para que no se paga, men. Déjame ver. Mi jefe, después que yo me acosté, no me levanto a nadie. Ni a bebé. Mavi se mató así. Ni a bebé me levantó. Ven, que tengo una beca buena para la playa. No me levanto. Eso es su perdición. Mavi, después que yo me acosté, no me levanto a nadie. A nadie, para todos. Mavi, no le preguntaba a su guira a nadie. Alguien aguinando. Ajá. Y él estaba acostado. Dijeron, Mavi, la guira. Me dijo, la guira. Pero ven. Le van a dar 800 pesos. Años noventa y pico. Noventa y ocho, noventa y nueve mil. Estaba 800 pesos. Estaba 800 pesos porque su guira tenía su nombre. Mavi, decía. Y salió, Jochi. Y él, dijeron, nos gusta salir que eso es mala suerte. Chérate, quiero sentar en una camioneta, Jochi, pegado de pan de pan con el chofer. Ahí no te va a pasar nada. Eso es el lado seguro. Y todo un aguinalo. Acá, acá, acá. Un balén. ¡Bum! La guira se fue alejando del grupo. Cha, 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 cha. ¿Y qué pasó? Brincó. Y cayó enterrado. ¡Tum! ¿Se murió? Se murió Mavi. ¡Anda, pa' el carajo, mi amigo! Señores, son sus peticiones. ¿Y usted, maestro? Jochi, si yo estoy en una fiesta, tú me invitas a una fiesta. Y estamos como, yo te digo, estoy como aburrido, me voy para mi casa. Y en el medio del camino tú me llamas que me devuelvas, yo no me devuelvo. Ajá. No, no, o una discoteca, una baixa. Tú supiste que siempre al que hace eso es que le pasa algo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Siempre. Otra cosa, si yo voy a jugar un loto, un ticket o algo, y por error me cambian un número, yo no lo devuelvo. Pero, espérate, ¿cómo es la cosa? Yo no se lo devuelvo. Explícame otra vez, explícame otra vez. Por ejemplo, yo le digo, dame una tripleta, ponme el 26, 85 y 30, y ella me pone el 31. Yo le repito de nuevo el número y me quedo con el error. Oye, sí, tú juegas de nuevo el que tú pensaste, pero te quedas con el error. Y te quedas con el error. Yo jugaba cuatro números de la loto, cuatro tiras, yo juego seis ahora, que se equivocaron en una ocasión y dije, no, ya repítenme, dejámoslo fijo. ¿Y por qué? Porque saldiciones. Porque se quedó cálculo, hace unos años se dio un caso de un tipo que le devolvió el ticket. El último del loto se sacó el loto así, 110 millones se sacó por eso. Que no, que es 10. 110 millones. Que en vez de 14 y 16, el tipo dijo, ya te ha tirado el ticket, ya no, yo lo cojo para mí. Y le tiró su ticket al tipo. Y se sacó. Se lo sacó. El dañado. ¡Wow! El que no era. El que no era. Bueno, entonces ven, Rafael, por ahí es que andan las cosas. Lo que sucede es que, sin embargo, en dos de los sectores sociales que más se creen supersticiones, aunque la gente no lo crea, es en la política. En la clase alta. Y sí, en la política, bueno, ahí hay un trato de un tercer elemento. En la política, en la clase alta y el béisbol. En el béisbol. Yo voy a hablar, pero no hablar de no giles. ¿Cómo así? O sea, pero... Calor, ¿eh? Y sigue. O sea, el tipo está mirando. O sea, es de los peloteres, el pinche, que al séptimo gine no le han dado ni un gine, ni carrera, ni nada. No, el pinche. No se habla de no gine en el local. No se habla. No, no, no. Es callado. Es todo el mundo que... No hablando de... Todo el mundo lo sabe. ¿Y a los pocas va a ser diputados? Sí. Todo el mundo lo sabe. ¿Y a los pocas va a ser diputados? Sí. ¿Tú el mundo lo sabe? Mira, ¿cuándo se vieron a noche? Señores, miren, a los pinches los respetan. Como están en eso, ellos a los pinches no se ríen con nadie. Porque es un trance. Es un focao, porque es una concentración. Ellos llegan a Jorge y se ponen sus yaches, que sientan en una esquina. Y el que le da la manilla y el agua no le habla. No. Él tiene que hablar. Pues ya me hago. El tipo que le lleva el agua así, me lo hablan los ojos. Sí. Sí, yo no sé qué... Señores, por ejemplo, como que es la valla. Sí, señores. Pero, ¿por qué es lo de saltar? Porque eso yo no lo... ¿Por qué lo de no pisar la línea de calda casera? No se pide la línea de calda casera. No se pide la línea de calda casera. Y los peloteros tienen presente. Pero, ¿verdad, los peloteros tienen mucho eso? Pero hay un pelotero de aquí, yo no sé si puedo decir el nombre. Sí, dígalo. Que fue, según escuché en una ocasión, Julián Tavares. Ajá. Que dice que no le estaba yendo bien cuando estaba... Condorito, el condorito, el condorito. Y llamó a su papá, que no me está viendo, y que el papá le dijo, lo que pasa es que tú estás lavando la gorra. ¿Lavando la gorra? Sí. ¿Qué? Tú tienes... El tipo dejó de lavar la gorra y empezó a irle bien. La gorra de Julián Tavares llena de rayas blancas. O sea, que el sudor te la marca. El sudor se marca y es sucio. Ok, entonces, pero espérate, ¿qué significa eso de lavar la gorra? Que no lave la gorra. Cuando él gana, que no la lave. Exacto. Si picha con la gorra sucia, después de ganar... Y después se quede con su gorra sucia. Que ya se quede con su gorra sucia. O la licra. No se la cambia. Se daba una vuelta con una muchacha y al otro día le iba bien. La repetía. Y si le iba mal, le decía, no, no va a venir a grato, ¿sabes? No, tú sabes. Superdiciones. Bueno, pues la cuestión es entonces, que decía que tanto en la política como en el béisbol hay muchas supersticiones. La gente no se imagina, aquí hay muchos políticos que van a brujo. Un saludo a Keudi. Keudi es uno de los muchachos que siempre anda con los Bonifacio. Cuando tú vas con Keudi al estadio, tú sabes que si Bonifacio está bateando y él anda caminando siempre, el dedo entero correo. Así que él tiene el programa de mi teyano y un día y él se queda ahí parado hasta el otro turno. ¿Cómo? Eso es mala cosa. Es para el baño. ¿Y dónde está el hombre? Espera. Él va para el baño, por ejemplo. No, pero espérate. Es uno que anda con Bonifacio. Uno que anda con Bonifacio. ¿Qué es, Keudi? Keudi está caminando en el play. Y tú de Bonifacio está bateando. Y tú está bateando. Y yo voy por el... Y yo voy... Preferencia C. Sí. Y viene Bonifacio, ¡pah! Un doble, ahí me quedé. Hasta el otro turno. Para jugarlo todo el otro. Oye. ¿Qué es pendeja? ¿Qué te estoy diciendo? Ah, que me quedé con Bonifacio. Te voy por el otro turno. Qué Dios mío. Aquí para que él le ha vuelto otra vez. Increíble. Pero eso no es nuevo. Michael Jordan jugó dos años con el pantalón de la universidad abajo del de la NBA. Dos años, Michael Jordan Porque le dio buena suerte Porque jugó bien y le fue yendo bien Yendo bien El pantalón de la universidad Que era más corto y el de la NBA Tres pantalones Increíble Pero la cuestión de las supersticiones no es nueva Estamos hablando que desde los griegos Que creían en los oráculos Que era la Oráculo El oráculo era lo que decían los dioses A una persona Y existía la interpretación Estaban quienes interpretaban eso de los oráculos En los romanos tenían lo que le llamaban Los augures, que ahí es donde viene la palabra Augurio Que es una especie de sacerdote que se dedicaban a la adivinación Y por ejemplo Julio César No emprendía una sola batalla Sin que su augure, el que tenía al lado No le leyera la interpretación De las señales del cielo ¿Cuál era la interpretación de las señales del cielo? El vuelo El sonido de las aves El sonido de las aves Si había trueno, etcétera Entonces esa persona tenía que interpretarle Qué significaba eso Para él poder salir a la calle Y también tenía un adivino Que le llamaban el teurgo Porque la teurgia Es también una práctica mágico-religiosa Que consiste en la invocación De poderes como ultra terrenales Para entonces poder darle a la persona suerte en la vida Hay muchos líderes que recurrían a las supersticiones Por ejemplo Hitler Hitler era famoso Porque el tipo creía en los astrólogos O sea, al punto de que Hitler Tenía su astrólogo personal Entonces ese astrólogo Tenía que hacerle predicciones a Hitler Sobre decisiones que fuese a tomar Si esas decisiones El astrólogo le decía Que no estaban bien No las tomaba Si le decía que estaban bien Las tomaba Entonces De hecho era una persona Que llegó a tener Demasiado influencia En Hitler Y algo que hizo Por ejemplo Wilton Churchill Que Wilton Churchill Acostumbraba a utilizar un bastón Lo que él llamaba El bastón de la buena suerte Porque Cualquiera cree que quizás Era porque necesariamente era cojo No Eso era porque también Era nuestra superstición Y algo que hizo Wilton Churchill Fue también contratar Un astrólogo En la segunda guerra mundial Para que ese astrólogo Le leyera en el cielo Cuáles eran Las estrategias que tenía Hitler ¿Cómo? Para él saber entonces Cómo Cómo ¿Quién era ese? Churchill ¿Equina qué? Dios mío ¿Equina Churchill? Déjame ver Esquina No, esquina Lincoln Ajá Ok Porque Lincoln Lincoln La superstición del Lincoln Era el espiritismo Él le encantaba eso Deía sesiones espiritistas Que no le dijeron Una sesión de esas No vaya a ese teatro Bueno, exacto Que se lo dijeron Que se lo dijeron Sí A él le predijeron Lo que le iba a pasar Y como quiera fue Pero también por ejemplo La esposa de Lincoln Se le murió un hijo Y cuando el hijo murió Entonces ella solía ir Donde sesiones espiritistas Y de Medium Para comunicarse Con su hijo Que tenía Que había fallecido En el más allá Mira, la gente Tiene supersticiones Sí Totalmente Mira, por ejemplo Aquí me están escribiendo Rápidamente Yanel Álvarez Dice que una de las supersticiones Es guardar un dólar Ah, sí En la cartera En la cartera Yo duré mucho Un dólar guardado Y seguía con la misma olla Y algunos tienen De dos De dos dólares Porque ya esa papeleta no viene Yo tenía diez de dos dólares En una olla En el 99 Yo también duré muchísimo Que en mi tía En el restaurante Recibía a veces Abre de dos dólares Y me la guardaban Sí Ah, para quines Para quines Me juntaron diez Y salió A cuarenta Por un cuatrociento Me dio Pero también Aquí Ráp Corrano Puede decir esto A propósito De las supersticiones De los peloteros Dice Estíbal Solano Que los Cups Tenían un lanzador Que en cada entrada Se lavaba los dientes ¿Turk Wendel? ¿Verdad? Sí Él iba a lanzar Un cepillo dental Una botella de agua Y su parte de dientes ¿Pero por qué? Treaos Se sentía suso Que la brisa Que salivaba mucho Se cepillaba En cada inning ¿Turk Wendel? Entre cada inning Si trabajaba completo Se cepillaba ocho veces Ay, mi madre No estaba bien de la cabeza Dice por aquí Y Manny Ramírez Que cuando dijeron De la gorra De Julián Dario Lo iba a mencionar Él usa el mismo casco Sin lavar el año entero Ay, yo lo vi Boto, no se veía Lo de Boto No se veía Boto Y después en prea La prea Correctamente Mira, dice Dice Jenny Hernández Bueno A mí aunque se me quede El celular No se devuelvo No me devuelvo ni loca Cásate Y no acepto Que nadie me pase la sal Oye O sea, que nadie Te puede pasar la Que eres Tú mismo que tienes Que coger la sal Inclusive en México Eso no se usa ¿El qué? El pasarle la sal al otro ¿Pero por qué? No, porque supuestamente Eso da mala suerte Ustedes están sentados En la mesa Y tú pides la sal No, a ti se te pone la sal Ahí Y usted la coge No, a ti se te va a pasar No, a ti se te va a seguir Para nada La gente siempre De la leyenda urbana Habla del famoso gallo De Anthony Santos Ah, sí Dice que Anthony Santos Antes firmó un contrato Tiene que tirar un gallo No, el que habla Con un gallo Que él tiene Un gallo que él tiene Que tiene un gallo ¿Y qué le dice el gallo? No, no sé No, ya me he traducido Supersticiones Ok, ¿qué más tenemos? Político criollo Balaguer ¿Tenían supersticiones? Sí ¿Cuál era Balaguer? La tenía Trujillo Y la tenía Lili Vamos a ver Le gustaba la brujería ¿A Balaguer? Bueno, Balaguer Más bien Vamos a empezar con Lili A lo que le gustaba No, no, no ¿A Balaguer? No, a Balaguer Era más que creía En el destino Y en las predestinaciones Pero a Trujillo Y a Lili Le gustaba la brujería ¿A Trujillo, Trujillo? A Trujillo Era brujero Era brujero Y a Lili también Porque la cuestión es que A ellos le gustaba Por ejemplo Que los brujos No solo le dijeran Como qué iba a pasar En su gobierno Sino también Que le dijeran a ellos mismos Qué tiempo iban a durar En el poder Oye O sea, ellos necesitaban Estar seguros Si alguien estaba Confirando contra ellos Y eso no se lo decía Necesariamente Solo los servicios De inteligencia Ellos visitaban Su brujo Y Lili Lili Era uno de De los que nos avisaron Yo recuerdo Cuando Balaguer Cuando Balaguer Se cayó en el helicóptero No, eso fue A la Virgen de Altagracia Le salvó la vida Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando Balaguer Que una mujer Que se hizo famosa Que Balaguer La visitaba En Barahona Y la mamá Del merenguero Que se murió Mamabona Doña Bona Mamabona Mamabona Porque supuestamente A los enanos Se les atribuye De que ciertos poderes Que tienen Y entonces Siempre se dijo Que esa era una de las razones Por las que él tenía Estamos hablando Desde leyenda urbana Realmente Exacto Que era una de las razones Por las que tenía También esa enana Inclusive Hay un personaje No, no, no Hay un personaje De la historia dominicana Que le decían Chochueca Chochueca Cómo no Que Cusquín Lo caracterizó Sí Con las predicciones De Chochueca Prediciones Ah, no, no Lógicas Si yo digo esto Estoy diciendo Que estoy muy viejo Yo conocí a Chochueca Ah, verdad ¿Tú conociste a Chochueca? Por lógico ¿Tú era niño Cuando Cusquín Le decía a Chochueca? No, porque Chochueca Usaba camisa Como la tuya Exactamente Chochueca Chochueca ¿Quién era Chochueca? ¿Ebro o varón? No, oye Era un varón Era un hombre Oye bien Entonces Chochueca Era un tipo Que iba a los sitios Cuando se había muerto alguien Sí Y entonces Él tenía dos funciones Llegó Chochueca No, no La primera Conseguí la ropa La ropa del tipo Y la segunda El hielo De la caja ¿Y el hielo para qué? Para venderlo Para explicar No, oye ¿Qué pasa? Que antes Cuando tú te morías Te vilaban en tu casa En tu casa Y había que ponerle hielo A la caja Antes no Todavía se usa mucho Bueno En algunos casos Entonces Chochueca cogía eso Entonces la gente Cuando veía Chochueca cerca Por ejemplo Fulano está enfermo Y ya todavía Como Chochueca Dando vueltas en el bar Como la Maura Como la qué? Laura Y ya todavía Chochueca Dando vueltas Y decía Bueno Hay problemas Yo me acuerdo Chochueca Tenía unos pantalones por aquí Chochueca de alto Y allí mirá Sí Era de bien Era un loco Era un loco Un loco Che Cusquín lo hacía muy bien Trujillo no quiere saber De su fecha Con prediciones atrológicas Prediciones Prediciones atrológicas Yo loco con personales Para todo lo ha sido Entre Albert Mena Y Ari Y entonces pensaba Hice una serie de frases Un palo Sí, sí Mató ese personaje Pero mató Buenísimo Pero todavía Oye Cusquín lo hace Ahora mismo Y mata Y pega ¿En serio? ¿En serio? Fue Trending Topping En esa época ¿Cuántos views cogieron Esos videos? Todo lo del mundo Si hubiese sido Si tú tiras un video De eso ahora mismo Lo pones en tu Instagram Mata ¿De lo de Cusquín? De lo de Cusquín Busca lo que tiene que haber Prediciones atrológicas A mí me mandaron Los otros días El tema Cusquín pegó un tema Aquí duro El ningún, ningún Ningún, ningún ¿Se le ha cañado? ¿Le lo mandaron? Sí Sí, es bueno Se lo voy a poner El ningún, ningún Chochueca Sigue contando Entonces Que Chochueca En una ocasión Llegó de que A una Institución del Estado En Jainay Y el El que Era representante En esa institución Era un Un señor Que era apellido Vice Era creo que De origen alemán Que cuando vio a Chochueca Dijo ¿Qué hace ese hombre aquí? Démele 100 pesos Que se vaya rápido Y que aquí no venga A buscarme Porque a Chochueca Lo tenía como símbolo De mala suerte ¿Cómo? Y tengo entendido Tengo entendido Que ¿Ese era Chochueca? Ese era Chochueca El personaje El personaje de Cusquín Porque yo no sé Si de Chochueca Aparecerá ¿De Chochueca? Bueno Entonces Supuestamente Tampoco ni Trujillo Quería saber de Chochueca Dijo ¿Qué pasa? Porque lo tenía Como símbolo De mala suerte Porque Chochueca Era dondequiera Que llegaba Era símbolo De la muerte Prácticamente Andaba buscando Andaba buscando Siempre A ver Quien se murió Para que le dieran Las ropas Chochueca Correcto O Chochueca Sabía ya Quienes estaban A punto de morirse Correcto Él tenía eso claro Por ejemplo Pasaba yo Allí en tal sitio Un fulano de tal Que ese no le queda mucho Y ya él estaba Merodeando Para que le dieran Que el vermelano de tal Que el vermelano está enfermo Grave Entonces ya Chochueca Quedaba No, no, no Quita mucho Chochueca del lado Mira me dice mi amigo Don Alfonso Quiñones Y Machado Sí Que él tiene un peso cubano De los años 50 Que valía un dólar Uy yo tengo un peso cubano aquí Ya lo sabe Mira y dice Me dice Me dice Que el doctor Peña Gómez También tenía su No, no era de ahí El líder Una señora con los ojos De colores La señora con los ojos De dos colores Un peso cubano Sí Si uno lo puede decir Eso es público ¿Eh? Que como era Había que tenía un ojo negro Y uno verde Que era el que le decía Las cosas a Peña Bueno dice aquí Que no la pegó Que le dijo Tú vas a ser presidente Dios mío No, pero a Peña Le dice la vida imposible Fue el Peña Era buena Peña Peña Tuvo a ser presidente Ya en el 94 Claro Lo bloquearon Mira me dice Por aquí Que en el equipo De San Francisco Los gigantes de San Francisco Ajá Durante una serie mundial Un jugador Que se llama Aubrey Huff Aubrey Huff Usaba tangas De color rosado Para la buena suerte Aubrey Huff Sí No, no sabía eso Sí, correcta Aquí me dice Que Troy Tullowiski Se llegó a decir Que a Derejite también A Derejite le decía mucho Porque él no se casó nunca Se casó Vino a tener amor El público full No se retiró Se decía de él Pero Troy Tullowiski jugó Jugó Hochi Toda su carrera Jugado con su guante secundaria Ay mi mamá ¿Quién es ese? Troy Tullowiski Mira y también Era de Colorado creo Que Ichiro Suzuki Sí El bate de seda El bate El bate nunca lo ponía En la caja de bate No Y cuando se iba de viaje Ellos tiraban una caja Y se van Él lo envolvía en pañuelos de seda ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los guantes Tenían alma Decía él Ay mi madre Dios Tuvo razón Tuvo peticiones Tuvo razón Porque dio palo por pipa Era un infeliz Mira al hermanito De Fernando Tati Lo firmaron también Mira pero oye Dice aquí Me dice Jorgito Tengo que decir Estoy diciendo todo Lógicamente Sea estoy leyendo urbana Dije que Balaguer Iba a las 12 de la noche Al cementerio No eso es mentira Balaguer no era de ahí Eso yo me hubiera escuchado Pero Son tantas cosas Que uno no No las duda ¿De la noche? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo después? ¿De la noche? Después de las 12 de la noche ¿A Balaguer lo empezaron Después de las 12 de la noche? Ay mi madre Se quedaron al cementerio Con el guillado Porque no podían entrar Ajá De tanta gente De tanta gente Ah no tenía ese dato Dios mío Bueno aquí me están Mandando fotos De muchachos Que lo están filmando Dios mío Sigue Hubo uno que llegó Papá Trece años sin ver Le dijo Sí eso mismo Y es verdad Trece años sin ver Eso da mucho ¿Cómo Ale Rodríguez Que pasó Jocho? Ajá Ale Rodríguez no conocía al papá Si tenía 20 años Sin ver al papá Cuando llega a Haciar En el hotel Estaba el papá ahí Le dijo Este es tu papá La mamá Ok como está usted bien Me dice No vamos a ver Te va Yo tenía 20 años sin ver Le pongo a ser tu papá El de año más Claro Pues en Haití Papá Papá Sí Duvalier Duvalier No solamente Duvalier tenía sus Peticiones Sino Duvalier llegó a crear De él mismo Una especie de un mito En Haití Porque supuestamente Él estaba revestido De poderes del vudú Y que a él no le pasaba Absolutamente Nada En ningún atentado Ahora también hay que decir Que en verdad no le pasaba nada Porque Duvalier llegó a crear Un sentido de paranoia De que Duvalier iba a un acto público Y era con un fusil en las manos Y con el dedo puesto en el gatillo Y ahí se sentaba Entonces El que se espante Ya sabe lo que viene Y entonces La razón también Por la que Duvalier duró tanto En el poder Y también En el mismo sentido De dictadura Es porque Y cosas extrañas Porque Por ejemplo En los Emperadores Y faraones Y eso y cosas Que decían Que eran enviados De los dioses Eso en ese tiempo Tú lo podías creer Pero en el tiempo Ya en que Duvalier Fue presidente Sentí que era Un ser divino Protegido Por los dioses del Boudou Y eso Eso era una cosa Como que Señores Déjame decirte Que me acaban de mandar Una foto de Chochueca Original Esa es la Chochueca Míralo ahí Esa es Chochueca Yo nunca lo conocí Confirmado Eso tiene la muerte En la cara Esa es la Chochueca Esa es la Chochueca Ahí está Papi 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 No se parece No Esa es la Chochueca En serio Esa es la Chochueca Estas expresaron Lo que Chochueca hacía Era que llegaba Ponía el hielo abajo Y el rebote Lo que pasa es que Abajo de la caja Del muerto Se ponía hielo Para conservar Lo de los vainas Frío frío Todavía Entonces Él iba buscando El hielo Y buscando Las ropas Bueno La gente también Ya tiene inquietudes O sea Papas 2 Peña Gómez Balaguer Juan Bosch No tenía superstición No De tu Juan Bosch No De Juan Bosch No De Juan Bosch Que se supiera No de Juan Bosch No era de ahí Pero el balaguer lo que si llegó a decir más que él creía en el destino Pero mire Eso es casi En el caso de los peloteros Uff Los peloteros Profesor En los dogados Ajá En los dogados Tienen Santos Tienen como Como que se llama Cuando tienen un Un altar Un altar Tienen En los dogados En los dogados Profesor Inclusive hay una cosa En el locker Si alguna gente Algún oyente Nos puede confirmar esto que va a decir Porque lo escuché una vez Pero honestamente no me dio tiempo a investigar eso Eso ha bajado mucho Que supuestamente Si Trujillo iba por los lados del este No dejaba de ir A donde la señorita Lupina Cordero A Monteplata Eh En Sabana de la Mara Lupina Cordero Ah Y hacía milagro ¿no? Eh Sí Lupina Cordero Señorita Lupina Que de ahí Que ese muchachito 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 Cada vez que canta Dice Señorita Lupina Sí Sí ¿Y qué hacía? Hacía milagro Ella hacía milagro Sí Aunque realmente El caso de la señorita Lupina Fue una muchacha que Muy joven Quedó ciega Eh Y quedó Quedó ciega y huérfana Uh-huh Y entonces Esta muchacha Empezó Tenía una serie de 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 dones Porque En la que También Supuestamente En la historia Popular De Sabana de la Mar Era una persona Que solía Hacer milagros Gente que se curaban Con ella Eh Tocarle Con ella Orarle Con eh Y entonces Ella se convirtió En un símbolo De Sabana de la Mar Monche Caprito Como te dijeron Siempre la La menciona Eh Eso Eso Pero según Escuché eso No sé si La gente Nos podría Confirmar Ese Ese dato Correctamente Bueno Vamos a ver Hay inquietudes En la vía Telefónica Está lleno Está lleno El Twitter Bueno Quiero agradecer El amigo Domingo Jiménez Domingo Jiménez Que hace El político Que hace saludos especiales Eh En una cuenta Que se llama Tomando el pulso Y nos está dedicando Como la cuenta En el día de hoy Así que para Domingo Jiménez Vayan nuestros saludos En este programa El mismo golpe El buen ¿Cómo estamos Jochi? Estamos bien Mi hermano Cuéntame usted Sus supersticiones Se está hablando bonito Ahí con Rafael Mira Jochi Sí señor Te voy a contar De la real superstición Se le van a ver Los repasos a muchos Ahí ¿Qué pasó? Papá Liborio Era la superstición De todo político De la época Liborio Mateo Liborio O Liborio Mateo O Liborio Mateo Liborio Que Liborio no come pendejadas Luis Díaz Luis Díaz Lo hizo Es verdad De Liborio De Liborio Se cuenta la historia De que Liborio Un buen día Desapareció Duró siete días Desaparecido ¿Cómo? Y al séptimo día Regresó Y Liborio entonces Llegó Con una serie De poderes Y de dones Sí Que tenía Liborio Liborio hay que decir Una cosa Porque Liborio Se convirtió Como en guía espiritual De una comunidad Pero también Liborio Fue un líder social O sea Liborio fue uno De los que enfrentó La intervención Norteamericana Desde 1916 Se convirtió Prácticamente En un guerrillero Entonces Esa Liborio llegó A calar tanto En el sentimiento De la gente Por esas dos razones Primero Porque tenía dones Especiales Con los cuales Solía curar A la gente A mucha gente Decían que era un brujo Como tal Pero Si se quiere Se habla de que El rey Luis XIV De Francia Curó Solamente con tocarlo A 2400 personas Que Supuestamente Pero el caso De Liborio Fue un caso Como tú dices Porque aparte De esos dones Que Que se le atribuían Realmente Que fue un Dirigente comunitario A tal punto Que se sublevó Dijo que manda a la policía Para allá Hubo un muerto De todo En esa época Eran los cascos blancos Todo se dice Que Liborio no come pendejas Los de Liborio No es bueno Que lo vean Solamente Desde el punto de vista De los religiosos Camaño Camaño Fue que comandó Las tropas De los cascos blancos Que fueron a En Palma Sola A desbaratar Cuando lo de Palma Sola En Palma Sola Camaño 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 Ya ahí Camaño Ya estaban Era los mellos Ya estaban Camaño Pero eran los Digo no Palma Sola Fue Palma Sola Pero eran los mellos Pero ya ahí estaban Era los mellos Porque ya Pero fueron Lo que Lo que heredaron A Liborio En este caso Pero de hecho Siempre se ha dicho Y me perdonan Por si acaso Los que son Camañistas Yo también lo soy Pero siempre se ha dicho Que Camaño Que Camaño Debe agradecer El hecho De lo de la revolución De abril de 65 Que su imagen Se reivindicó Porque Si hubiese sido Camaño El de la tragedia De Palma Sola La manera En como pasa La historia Hubiese sido Fatal Correctamente Eso está Hablando bonito Rafael Dios mío El mismo golpe